En esta ocasión es realmente porque queremos celebrar que llevamos más de 10 años siendo bandas amigas y ellos están trabajando en el nuevo sencillo también del disco. Hace un año hicimos la presentación del disco Madre Natura y nos acompañaron los Aguas Aguas. Ahorita estamos en la idea de que tal vez no tenemos que trabajar directamente en un disco completo, estamos empezando a trabajar en sencillos y queremos ir. Sentimos que con el segundo disco nos hayamos tardado, por ejemplo en el caso de Sonex, mucho tiempo en hacer un disco a otro, pero necesitábamos darle al público un compilado de toda la música que teníamos. Creo que ahora podemos ir poco a poco dándole a la gente sencillo, dándole a la gente música, como de una forma más rápida, las redes y la forma de la música. Todo va cambiando, las computadoras ya no tienen ni para el CD ni nada. Hoy en día es directamente los datos y es la canción y es el video. Entonces queremos ir trabajando en eso, vamos a hacer una producción de video de los conciertos, estamos trabajando juntos y queremos tener material también juntos para poder irlo difundiendo. Ojalá para nuestra casa y queremos llevar esto que suceda en el Teatro del Estado y toda la gente que vaya, toda la gente que baile y que brinque y que grite y que se emocione. Queremos plasmarlo porque esa es la gente que nos ha acompañado durante 10 años. Gracias a esa gente estamos hoy en día aquí, después de una larga carrera de hacer muchas cosas importantes. Este es el resultado de un proceso que ya hemos trabajado. No nos juntamos ayer y dijimos vamos a hacer un concierto en el Teatro del Estado. Es un trabajo que ya se viene trabajando desde hace algunos meses. Ya prácticamente las oficinas de ambos grupos están en el mismo lugar, están aquí en la Casa de Nadie. También la Casa de los Aguas está prácticamente aquí a la vuelta. Entonces esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo juntos ya desde hace un rato. Pero ya ha unificado todo, las carpetas, los riders, las imágenes, las fotos que ven ustedes aquí en los posters. Entonces este es el resultado y pues el viernes es el día. Sigue Madre Natura. Nosotros presentamos el primer sencillo del siguiente disco que es Mañana Sureña. Entonces pues bueno, esa es una de las sorpresas que se tienen para ese día. Y otras más como algunos invitados. Entonces viene por ahí alguien de los cojolites también, viene Benito Cortés. Que pues también son parte súper importante de este movimiento de bandas y de propuestas nuevas veracruzanas. Nosotros tienen algunos temas que hablan sobre lo que está pasando aquí en Veracruz. Finalmente todo lo que cantamos habla de lo que pasa en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Tal vez a veces no es la violencia, tal vez a veces es el mismo amor que pasa entre nosotros. Todo lo que está pasando, finalmente nosotros no tenemos ningún otro punto de referencia más lo que vivimos en nuestro entorno. Aquí en Veracruz y lo que vivimos en nuestras casas, que finalmente es lo que expresamos. Y pues queriendo decir, contrarrestar la violencia y la inseguridad con la música, tal vez no es que al salir de conciertos seas una persona más segura. Pero sí te garantizo que te va a hacer conciencia de, si tú escuchas y sientes lo que se canta, te va a hacer concientizar todo lo que está pasando. Y de alguna manera, pues tal vez en algún futuro un niño ya no agarre un arma, si no agarra una jarana se venga a la casa de nadie y empieza a hacer el trazo carocha.